Música Hoy día se han liberado 2000 crisopas y lo hemos hecho en una sección de estado adulto con la finalidad de mostrar acá la FAO, como es el ciclo de este insecto. Música Se hace con el objetivo de poder ejercer un control natural sobre las plagas más conocidas en áreas verdes del distrito, como pulgones, moscas blancas y la idea es reducir el uso de insecticidas en estas áreas verdes y sobre los árboles. Los insectos magnéticos son muy importantes porque forman parte, primero, de nuestro ecosistema urbano y segundo, nos ayudan a controlar de manera natural a los insectos que se alimentan en nuestras áreas verdes sin necesidad de usar químicos, conservando la calidad de vida del residente y dándonos áreas realmente saludables para disfrutar. Música